Hola, me da un enorme gusto estar contigo nuevamente en Ecodebate, este programa en donde queremos caminar junto contigo por los senderos de la nueva realidad que estamos enfrentando, una realidad que va a requerir de ti, de mí, de todos los seres humanos, cambios muy importantes en la forma de pensar, en la forma de cómo nos manejamos, cómo trabajamos, cómo formamos familia, cómo nos relacionamos con todo nuestro entorno, tanto el abiótico, las piedras, el aire, el agua, como con la parte biológica de todos los seres no humanos que hay en el planeta que no nos necesitan a nosotros y nosotros sí a ellos, es algo muy importante que tiene que ver con esta cuestión de la sustentabilidad, que nos demos cuenta de que nosotros dependemos de los servicios ambientales que nos dan los árboles, que nos da el clima, que nos dan muchos seres vivos, que nos permiten vivir a nosotros. He dicho muchas veces en este Ecodebate, no sé qué pienses tú acerca de eso, pero que hasta el día de hoy, nosotros los humanos, el Homo Sapiens Sapiens, como nos da gusto llamarnos, autoyamarnos, somos malas noticias para los otros seres vivos en el planeta. Claro, yo pienso que Luis Manuel Guerrero es buenas noticias porque soy yo, Rosalía Rodríguez está aquí conmigo, ahorita te lo voy a presentar, es una persona interesantísima. Pensamos que somos lo máximo, todos los seres humanos, pero la realidad real es de que hasta ahorita para lo que es la vida, el equilibrio biótico en el planeta, la maravilla de la evolución, la permanencia y el equilibrio entre las especies, nosotros somos como elefante en cristalería. Las cosas que hemos hecho han disruptado del clima, han disruptado, han roto los equilibrios en muchos lugares del planeta, hacemos que desaparezcan especies en forma acelerada, etcétera, y esta cuestión de la sustentabilidad es el gran desafío que tenemos actualmente, y yo estoy convencido, y espero que tú también, de que vamos a poder encontrar las alternativas. Y para eso vamos a hablar hoy de una cuestión que para mí es fundamental, de cómo podemos, como sociedad, tomar las decisiones adecuadas, necesarias, para que podamos tener esperanza en el futuro, que no vayamos directo al precipicio, como parece ser que vamos ahorita con muchas cuestiones en cuestión del calentamiento global, la pérdida de biodiversidad en el planeta, la contaminación, la pérdida del agujero de ozono, la inestabilidad poblacional, la parte social, que está ahorita en un reacomodo muy importante, esto lo vamos a poder solucionar si tomamos las decisiones adecuadas, y hay una empresa en México que a mí me encanta, la conozco, tú también la conoces desde que yo era chiquitito, pero ya íntimamente, digamos, relacionarme con ella desde el punto de vista profesional, pues ya hace más de 20 o 25 años, un cuarto de siglo, y que es un orgullo para México, porque actualmente, no sabías que Bimbo, es esta empresa, es la productora de pan más grande del planeta Tierra, es un orgullo para México, el que podamos demostrar que tenemos la capacidad de ser líderes en muchas actividades, aquí en una fundamental que es la alimentación, el pan nuestro de cada día, que es una parte integrante de lo que es el origen y los derechos del ser humano, bueno, pues Bimbo lo está cubriendo de una forma muy exitosa, y también muy exitosa la manera en que se está relacionando con el entorno consciente del peso que tiene, digo, la principal panificadora del planeta, y su responsabilidad social, la responsabilidad con sus trabajadores, la responsabilidad con los consumidores, que somos nosotros, pero también la responsabilidad con el medio ambiente, y Bimbo tiene un programa muy, digamos, amplio, extenso de sustentabilidad, que va no solamente con la parte ambiental, sino también lo social, la parte económica, que todo eso forma la sustentabilidad, y Rosalio Rodríguez, el ingeniero Rodríguez que está aquí conmigo, él está a cargo de la sustentabilidad ambiental, es vicepresidente de sustentabilidad ambiental en Bimbo, y va a pasar a lo extraordinario, que está ya en este momento listo, es una noticia que vamos a dar, creo que muy, muy interesante, pero antes de eso quisiera que nos diera, Rosalio, un poco lo que tú piensas como integrantes de hace muchísimas décadas de esta gran empresa, de lo que es la sustentabilidad ambiental, y cómo es que ustedes lo están llevando a cabo, desde mi punto de vista, una forma de avanzada, de pensamiento, de vanguardia, digamos. Sí, bueno, muy interesante, gracias primero por la invitación, y cabría decir que la sustentabilidad, como se interpreta el día de hoy, la compañía desde sus orígenes, allá en los 45, cuando inició, venía inmersa allá en la forma de pensar de los fundadores de la compañía. Quizá no de una manera muy clara, pero en las acciones, cuando las vemos hoy, y nos remontamos a lo que se empezó a trabajar, la parte ambiental fue un punto relevante. Ya eran sensibles los fundadores, ya percibían la necesidad. Ya se percibía esa necesidad, trayendo beneficios sustentables, lo que le llamamos hoy, tanto la parte económica, la parte social, que en BIMBO, a nivel de grupo, siempre ha sido muy importante, es el centro de donde se generan y emanan el crecimiento y las acciones que tomamos, tomando a la persona como el cambiador, no el elefante que llega y estropicia todo, sino como ese elefante que puede tener la fuerza y la potencia para ayudar a construir. Entonces, un desarrollo equilibrado. Exactamente. Entonces, la parte económica, la parte social, muy importante desde los orígenes, y empezaba a estar embebida en esta filosofía, la parte ambiental. Es importantísimo y para el grupo es fundamental la parte ambiental, porque es lo que nos va a permitir, a través de nuestro trabajo, a través de las generaciones que estamos hoy operando, construyendo el mañana, poder tener una empresa que pueda continuar creciendo, continuar dando servicio, continuar cubriendo las necesidades alimenticias y necesidades de servicio que se tiene en todos los países donde estamos, pero cuidando de manera importante y relevante lo que es el medio ambiente. Si no cuidamos el medio ambiente, nosotros mismos estamos atentrando contra el mismo negocio y contra nosotros mismos. Exactamente, es lo que quería yo resaltar, que a mí me llama mucho la atención que en Bimbo les haya caído el 20, digamos, muy claramente, de que esta cuestión de relacionarse en una forma equilibrada, amable con el entorno, no es solamente una cuestión de maripositas y pajaritos, que es bueno tener esas conciencias, desde luego, pero eso no hace el cambio. El cambio lo hace cuando se da uno cuenta de que la misma existencia de la empresa, la manutención de los empleos, el poder tener el dinero para investigar, para crecer, para mantener adecuadamente las instalaciones, etcétera, está relacionado con la sustentabilidad. O sea, mayor sustentabilidad, mayor negocio. Eso es algo en lo que hemos insistido mucho aquí en Ecodebate. Yo sé que a muchos ambientalistas eso todavía no les cae el 20, pero a Bimbo sí le cayó en el sentido de emparejar el cuidado del entorno con el cuidado del negocio. Es la misma cosa. Hemos insistido, por ejemplo, ¿te acuerdas?, en los primeros programas de Ecodebate, de que ecología y economía es la misma cosa, no están peleados. Es más, es lo mismo, nada más que he visto desde ángulos diferentes. Tiene la misma raíz. La palabra oikos, en griego, significa el hogar, no solamente la casa de cuatro paredes y un techo, sino el lugar en donde yo me desenvuelvo, mi trabajo, la escuela, la iglesia, el cine, el lugar donde me voy a divertir, la misma vivienda, etcétera. Ese es el oikos, ¿no? Entonces, economía y ecología parten de eco, que es el oikos. Ecología viene también con el sufijo logos, que es el conocimiento de, el entendimiento, ¿no?, de lo que es nuestro hogar. Y nomos, en el caso de economía, es como mido, o sea, como estoy midiendo las relaciones que yo tengo con el entorno. Pero es la misma cosa. Muchos ecologistas dicen, no, es que lo que quieren es hacer dinero, no, pues es que ganancias impresionantes, como si eso fuera malo. Y tenemos que entender que la sustentabilidad pasa a través de la rentabilidad, de la eficiencia, como son los ecosistemas en la naturaleza, de la competitividad. O sea, no hay especies que no sean competitivas en la naturaleza porque desaparecen. Tan sencillo como eso, la naturaleza, en ese sentido, no es hermanita de la caridad, ni da subsidios, ni está apoyando a grupos en desventaja. Si no es competitivo, un grupo biótico en un ecosistema desaparece, ¿no? Es tan correcto lo que mencionas, y nosotros lo comprobamos inicialmente en México, que hubo una iniciativa que se tomó en esta década de cambiar todos los focos incandescentes, algo que incluso ha venido haciendo el gobierno, por iluminación con alta tecnología, con lámparas, exactamente ahorradoras de energía, hubo una inversión de mucho dinero, mucho dinero, pero al momento de que tú empiezas a ver el recibo de luz, porque pagamos recibo como cualquier persona, cualquier negocio, tú empiezas a ver cómo hay una disminución en el monto que se paga. Porque ya ves que hay niveles, y en función de los niveles y las horas que lo utilices, vas pagando una tarifa. Entonces, al momento de que nosotros hacemos un cambio en toda la iluminación, cambiamos motores de todo lo que mueve y maneja en la fábrica, los transportadores, los equipos, y ponemos motores de alto rendimiento, la disminución en el consumo de energía, que conllevó a tener una reducción en el costo para nosotros, fue suficiente para pagar en X tiempo la inversión tanto de los motores como de la iluminación. Y el director de la compañía, Daniel Servitje, definió, y eso se trabaja, que los ahorros que se van logrando en este tipo de acciones se reinvierten en la misma parte de cuestión ambiental, de sustentabilidad ambiental, para poder seguir generando un círculo virtuoso que nos permita hacer más acciones ambientales, que mitiguen o que eviten contaminación, y que se van pagando de alguna manera con ellas mismas y nos permite hacer cada vez más acciones. Bueno, ese es el secreto presente de la sustentabilidad, lo que hemos comentado, de que se invierte un desarrollo que sea más limpio, que aparentemente al principio es más caro, pero que tanto se paga con pesos y centavos, se amortiza la inversión, ya después de amortizar la inversión es un ahorro neto para la actividad económica, pero a la vez se tiene un rebote positivo en cuidar los recursos. Pero en el caso de los focos ahorradores, no solamente es que baje el consumo y que se tenga, por ejemplo, una reducción, como nos decía Rosalía hace un momento, de la disminución en el cobro de la luz, sino que se reducen las emisiones de gas efecto invernadero a la atmósfera, se reducen efectos negativos por la contaminación, etcétera. O sea, es un ganar-ganar. Pero eso es algo en lo que hay que insistir y que todavía no permea en muchas de las organizaciones. Vamos a hacer una brevísima pausa. Estamos con Rosalío Rodríguez. Él es el vicepresidente de sustentabilidad ambiental de esta gran empresa, orgullo de todos los mexicanos, la principal panificadora del planeta, nada más ni nada menos. Estamos viendo cómo le hacen ellos precisamente para hacerle justicia a su intención de ser excelentes empresarios y excelentes cuidadores del ambiente. Ahorita regresamos. No te vayas. Ya regresa. Ecodebate.